No me importa atravesar los siete mares si al final estás tú No me importa caminar el desierto entero si al final estás tú Si me tocaría morir mañana, amor, moriría feliz Por el simple hecho de haberte conocido a ti Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y eso que yo siento feliz me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y eso que yo siento feliz me da las ganas de vivir Llévame lejos con tu amor No me importa pelearme hasta la muerte con el mundo entero Menos si la causa eres tú Porque eres tú mi gran deseo, gran anhelo, lo que yo más quiero Mira, te repito, eres tú Quiero mojarme la lluvia que cae de la nube de tu boca No me importa si me da un rayo Vamos a gritarle a la gente de nuestro amor Yo lo único que quiero es vivir enamorado Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento feliz me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento feliz me da las ganas de vivir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Let me see you move, see you move your feet I wanna see how it is you moving to my reggae beat Me vuelves loco, ven, ven a mí Mira cómo se mueve, qué es lo que tienes Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y esto que yo siento, me van las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y esto que yo siento, me van las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame lejos con tu amor Llévame al cielo, y esto que yo siento, me van las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Y esto que yo siento, me van las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo